Bueno, lo primero hay que decir que sorprende la antelación de los hechos. Sobre eso, bueno, realmente cada cual hace su propia estrategia y Unidad Ciudadana ha decidido anticipar su fórmula y empezar a consolidar un candidato, bueno, como Alberto Fernández, que tal vez es más conocido en el mundo de la política que a lo mejor en el ciudadano de a pie. Pero bueno, son decisiones de cada una de las fuerzas y eso hay que respetárselo. Carlos, ¿cómo impacta esto ahora en la alternativa federal? ¿Más ha dado alguna precisión? Bueno, lo más concreto es que, te lo decía, Unidad Ciudadana definió una estrategia, nosotros con muchísimo esfuerzo estamos tratando de consolidar lo que es alternativa federal, estamos trabajando desde el principio, Más ha sido el precursor de construir realmente un poco un espacio distinto a la grieta, por decirlo de alguna forma, por el daño que la misma ocurre, no porque sea un negocio, ¿no? El negocio tal vez era estar dentro de la guineta y, bueno, eso es un negocio electoral. Nosotros hemos planteado desde el principio que tenemos que saber para qué pretendemos llegar. Para eso consolidamos un equipo de trabajo, tenemos un plan de gobierno y lo hemos socializado con muchísimos gobernadores que originalmente adhirieron a este espacio y que hoy, Más ha, creo que con mucha grandeza, pretende que la decisión que toma Alternativa Federal sea una decisión orgánica, no es una decisión personal. O sea, a Sergio todo el mundo sabe lo que se rumorea de situaciones que están, lo ponen realmente en una situación muy incómoda, porque no queremos ser nosotros propiciar, digamos, las divisiones, pero realmente lo que decimos es que hay que tener un plan de gobierno. Entonces, esta semana va a haber un cálculo que dos reuniones más importantes y el 30. Las primeras reuniones se están dando hoy con algunos gobernadores, pero lo real es que el día miércoles, a través de la convocatoria de Juan Echaretti, se pretende hacer una reunión con todos los actores de Alternativa Federal y con los gobernadores. Y después, el día 30 de mayo, el Frente Renovador tiene un plenario nacional que es donde, bueno, vamos a definir la postura que vamos a tomar. A ver, ¿es una de las previas electorales con mayores indecisiones que existen en el mundo de la política? Bueno, también la complejidad del país hace eso. Hoy, lo más difícil para encontrar, digamos, los consensos necesarios es que el gobierno no quiere reconocer que fracasó, que hoy hace y fomenta que la agenda sea la política y no la cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Hoy el problema sigue siendo el mismo. Es una locura que hayan festejado que tengamos el 3,2% mensual de interés. O sea, el gobierno está a la deriva, no sabe qué hacer y sigue todavía metiéndose en las internas para seguir dividiendo. Bueno, nosotros no queremos ser tontos útiles de esa situación. Así que por eso Sergio es el tipo que más claramente dice, bueno, tenemos problemas en la construcción de un armado estratégico político, pero no puede ser que nos salgamos de la agenda de los ciudadanos. Hoy tenemos que seguir discutiendo la ley de góndolas, que no la quisieron tratar, que no nos dieron dictamen de vuelta. La ley de góndolas es, digamos, es un paso posterior a lo que empezamos nosotros con los temas de los 10 artículos que tienen que ver con la canasta familiar, que desde el año pasado estábamos diciendo que había que bajarle el IVA a los alimentos de la canasta básica, que había que agarrar 10, 12 elementos y decir fuertemente un rol de una aparición del Estado. La discusión de fondo es esa. ¿Cuál es el rol del Estado? A ver, este tema de indefiniciones políticas, ¿atentan también muchas veces con lo que usted marca? ¿La gente quiere saber qué va a pasar con la economía, con la seguridad, con un montón de situaciones? Mirá, en esto me voy a subir el caballo del Vasco de Mendibura. Si hay algo que nosotros tenemos claro, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que se viene para adelante? No es la discusión si le va a lo mejor planteada por la izquierda que si le va a pagar el fondo o no le va a pagar el fondo. Hoy la deuda la tenemos, la plata vino, por lo tanto hay que pagarla. Ahora, no la podés pagar a costa de la ciudadanía de la gente o del esfuerzo de la gente. Realmente hoy la gente está muy mal y la prioridad para sentarte con un organismo multilateral de crédito como es el Fondo Monetario Internacional es decir que la única forma que se puede pagar es si la Argentina crece. Para crecer hay que cambiar el modelo económico.